Yo no canto por vos Te cantas ambas Y cantando así Cantas para mí Cantas para mí Y cantando así Cantas para mí Cantas para mí Yo no canto por vos Te cantas ambas Y dice ya de cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y dice ya de cantar No te puedo olvidar 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 El fumar es la flor que se marchitó, que se marchitó Yo tuve un amor, no lo dejé esperando Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí Dijo que tal de ver, me estuviera amando Me besó y se fue, sin decir por qué Me besó y se fue, sin decir por qué ¡Ven! Sanita, canta, no despedes más Tienes que pensar que si no volvieres porque ya te olvidó El fumar es la flor que se marchitó, que se marchitó Gracias He pasado por la domina, ya no llegamos a mí Cantaré las alabanzas que a mi santo prometí Podemos irán, si con tu luz queremos llegar hasta tu amor Llevo un cantón para su altar, que prometí en mi cantar Y también lo que te ha perdido, Señor San Gil Y también lo que te ha perdido, Señor San Gil Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, vamos a que se decida. 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 que se decida. Vamos a que se decida. que se decida. Vamos a 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 que se decida. La madre que se decida. außer a la madre que se decida. Con ella. Esaestra la madre. Bueno. No se pone yo, pichote el corazón Te voy en sueños, cantando camino de mi corazón Que no se presa, yo busco gente con un bien favor Maligado en tan tamaño, que me venga a cantar Con salpita, mi carriera, carriera del hogar Chacarera, chacarera, un cachito de coñal Una cinta que se le escucho los ruidos de mi cantar Señores No sé No sé No sé No sé Esa sí la debo Cachito del aire Y hasta Además de que tiene ese tema, mira uno que va a aprender Te falta el aire Te falta el aire Es hermoso Sapsamo No sé 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 Gracias. 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 Gracias.